...eléctrica, declaró el Estado Nacional de Emergencia Eléctrica. Y, por otro lado, uno de los tres votos, el del doctor Chipitelli, que entendemos como un voto más serio y más ajustado a la realidad del caso en particular, o la realidad en particular que se dio en la Argentina entre el 10 de diciembre y el momento del aumento, o el momento del planteo que se hizo, lo entendemos mucho más ajustado de realidad. Y ese fallo es el que entiende de que hay que hacer una audiencia pública, pero no era indispensable la audiencia pública para hacer ese traslado que nosotros ineludiblemente debemos hacerlo. Si tenemos que ejemplificar con la realidad, no es un ejemplo teórico, estamos hablando de la realidad. Se pagaron 14 millones de pesos en noviembre, algo así como 17 millones de pesos en diciembre, y 44 o 45 millones de pesos en enero. Ese fue el costo que estableció el mercado eléctrico mayorista. Es decir, el costo que estableció la Secretaría de Energía. En caso de que sea favorable lo presentado por la provincia de Catamarca, ¿qué sucederá en el caso de la devolución que tendría que realizar la EXAPEM ahora en las próximas facturaciones, si este fallo es posterior? Porque sería un aumento muy importante el que deberían pagar los usuarios. No, no es un aumento muy importante que tiene que pagar los usuarios, los usuarios ya le han llegado facturación, y en algunos casos no ha sido tan importante como se hablaba. El caso que digo yo es el caso de que ya se produzca la devolución, como plantea la Corte de Justicia de Catamarca, y después se le vuelva a cobrar esto a los usuarios, o sea, lo que se le devolvió a las facturaciones siguientes. No quiero hacer ningún tipo de reflexión con respecto a lo que puede pasar, pero normalmente todo ese tipo de cuestiones se compensa mes a mes con kilovat o con dinero, y no es algo que de golpe y en la primera factura se le vaya a cobrar a la gente. Doctor, ¿cuáles son los plazos legales o jurídicos una vez presentado este recurso ante la Corte de Justicia de Nación? Bueno, en principio tenemos que la Corte tiene que decretar el primer decreto, a partir de allí se corre traslado, va al procurador para que termine la admisibilidad formal, es decir, si está conformado el escrito de acuerdo a la normativa que establece tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Corte de la Provincia, porque hay que presentar alguna, es decir, tiene ciertos requisitos especiales. A partir de ahí, una vez que se ha determinado si es procedente o no procedente formalmente, si es improcedente formalmente se lo rechaza en forma directa, si es procedente formalmente pasa a resolver en definitiva para determinar si lo van a elevar o no lo van a elevar a la Corte de la Nación. Una vez que lo elevan a la Corte de la Nación, la Corte de la Nación le tendrá que dar trámite y, bueno, los plazos de la Corte de la Nación son diferentes. ¿Puede jugar en contra de la provincia que el ENRE ya haya dispuesto que se tiene que devolver lo cobrado de más en el VAT? No, no creo que juegue en contra de la provincia, yo creo que el ENRE tiene una función que cumplir y tiene que establecerla. El ENRE está condenado también y el ENRE tiene que dar una respuesta a la población, el ENRE está conformado a los fines de la defensa de los usuarios y a los fines de la regulación tarifaria, entonces tiene que dar una respuesta a la sentencia. Decidió el ENRE no apelarla y, por lo tanto, no creo que una cosa tenga incidencia en la otra. Usted ha dicho que este fallo de la Corte de la Justicia de la provincia de Catamarca es arbitrario y absurdo. ¿Por qué cree esto tiene que ver también con estos cuestionamientos que se le realizan a la Corte de pertenecer a la oposición? Yo espero que no pertenezca a la oposición realmente, pero la Corte no ha tomado en cuenta de que nos han aumentado el costo de la energía y no ha tomado en cuenta la disposición de la ley nacional. En definitiva, la Corte dejó sin efecto, sin tener la facultad, la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que fija un nuevo precio. Y falló fuera de lo que reclamaron los diputados. Los diputados manifestaron claramente que no se oponían al aumento, es decir, al traslado del aumento de la tarifa de Nación a provincia, que se oponían al VAD. El VAD es el valor agregado de distribución, es decir, el porcentaje muy menor, estamos hablando que en una factura más o menos común, entre 15 y 20 pesos. Entonces, eso está destinado al funcionamiento de la empresa. Podría haberlo cuestionado o no, pero eso no hace al centro de la cuestión. Al centro de la cuestión hace, como le dije, de que en su momento pagábamos, el año pasado, con subsidio nacional, estábamos pagando 14 a 15 millones de pesos y hoy pagamos 45. ¿Cómo hacemos para seguirlo pagando? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.